Yo no necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras, ahí puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre, mi chulo, el trima y el A mi espalda, mi salota, canore There's no light, there's just a summer or a spring Amigos para siempre I feel you need me even when we are back Just knowing you are in this world, young woman There's no light, there's just a summer or a spring Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre Pachas a Sábado de Spring, amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que como un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, el diva y el tren A mis pensapas, mis alos, la cano, el Es por la iglesia, San Salvador, Spring Ay, amigos para siempre Yo no necesito conversar Amigos para siempre Porque ya sabes como soy Amigos para siempre Ya solo sé vivir contigo Amigos para siempre Lola y Lola y Lola y Lola y Lola Lola y Lola y Lola y Lola y Lola Ay, amigos para siempre Amigos para siempre